Y algo que ocurre también, por ejemplo, en Rusia, han estado haciendo manifestaciones bastante, digamos, exaltadas contra los israelíes al punto de que en Dagestan, que era la antigua Unión Soviética también, en la actual Rusia, esperan un vuelo procedente de Tel Aviv para tratar de linchar a los judíos que vienen en el vuelo, veamos. No lo tienen. Bueno, lo curioso de ese incidente es que desde el año 1989, aunque después de la guerra, por los nazis y por los problemas que ocurrieron en Rusia con la reconstrucción después de la Sonda Guerra Mundial, el 12.5, ese es el aeropuerto en Dagestan. Ajá, están cayéndole atrás a los que acaban de llegar del vuelo de... Que quieren cogerlo para lincharlo, como tú dijiste. Ahora, el 12.5 o 15% de los habitantes en Israel tienen ascendencia rusa. Y esto es un problema que Putin se está buscando porque él tuvo una insurgencia en Dagestan contra elementos yihadistas. Y este son el mismo núcleo de gente que fueron en contra de los judíos. Bueno, los soviéticos fueron, cometieron un holocausto de proporciones, algunos creen que parecidas, similares, incluso hasta peores. Que la de los... Turcos con los armenios y... No, que los propios nazis. Y los nazis. Stalin arrasó. Por eso hubo una emigración de rusos a Israel enorme. Y luego, claro, aquí tiene la contradicción de todas estas ex repúblicas soviéticas. Mayormente musulmanas que en realidad no entienden. Todos esos... Turmenistán, Kyrgyzstan, las que terminan... Azlequistán. Que son musulmanes. Volvemos a lo mismo. La gente cree que musulmán y árabe, solo el 15% de los musulmanes del mundo son árabes. Aquí hay unos musulmanes túrquicos, como los hay en China también reprimidos. Los húgars. Ajá, que han sido reprimidos por Putin de manera bastante brutal, pero ahora son usados... Para la guerra, ahora son carne y cañón. En la guerra de Ucrania, por ejemplo. Es más, hay un discrimen que han pasado una ley tratando de acentuar que todas estas minorías son las que hacen los delitos. Cualquier delito menor que cualquier representante de todas las repúblicas tengan, va automáticamente hacia el frente. O sea, es reclutado forzosamente. Otra interpretación equivocada es que es un tema racial. Los judíos son una raza, los palestinos son otra raza. Aquí en Chicago, no hay que ir a otro lugar, vemos este enfrentamiento entre manifestantes pro-palestinos con manifestantes de la comunidad hebrea negra. No, que se nos olvida que hay judíos negros. Y ahí, mira, el enfrentamiento es absolutamente brutal. Y hay muchos judíos africanos que han ido también a vivir o de Egipto o de... Etiopía. De la África. De Etiopía, donde había una comunidad que fue... Fue una comunidad que también se repló... Míralos allá, del otro lado, están los hebreos negros. Sí. Y eso es algo que yo creo que hay que mostrar porque, repito, Israel es una nación donde hay cristianos, donde hay musulmanes, de todas las razas. Entonces, y todos son ciudadanos, tienen los mismos derechos, se pueden postular y pueden votar, cosa que no sucede en el otro lado.